Vamos con el tema de Tebas, de la Liga y la Superliga, porque una vez más el señor Tebas ha salido a la palestra a amenazar, no a directamente a Florentino, pero sí a decir que van a acabar con la Superliga porque tienen mecanismos para hacerlo. Bueno, dejadme que os diga que la Liga, como veis aquí, está en riesgo de perder la segunda plaza en la UEFA, en el ranking de ligas de la UEFA, puesto que los tres equipos españoles están fuera, tres de los cuatro. O sea, esto es una evidencia manifiesta de la pérdida de nivel, de la pérdida de categoría que lógicamente ha experimentado la Liga Española en los últimos años. Y lógicamente aquí el único que no se entera es Tebas. Y se le ha explicado por activa y por pasiva que como algo no cambie, lógicamente las cosas van a ir a peor, ¿vale? Van a ir a peor. Entonces, o se entera ya y se deja de amenazar a la Superliga, o si no, lo que va a conseguir es que efectivamente la competición se va a ir por el garete. Se va a ir por el sumidero, se va a ir al carajo y se va a ir a tomar por saco en definitiva. Pero como él es tan listo, le pasa lo que a Ten Hag, que quiere ser el maestro y el líder de todo. Aquí el gran problema es que es un tío tan cafre que no se da cuenta que lo que le está haciendo es un gran perjuicio a la Liga. Que simplemente sentándose a hablar con Florentino solucionarían un montón de cosas en lugar de andar diciendo, aquí están mis narices y aquí mando yo. Pero esa actitud es la que no va a ningún sitio, pero él se empeña y sigue y sigue y sigue todo el rato en que Florentino es el culpable, que la Superliga es la culpable, que todo lo que se quiere hacer está mal, que lo que no sea lo que él quiere hacer está mal, que como te salgas del ridil te voy a atizar, que no sé qué. Con esa actitud, ¿qué puedes hacer? Básicamente nada, decir, vale, mira tío, pues que te den por saco, te denuncio, denuncio tu acuerdo, denuncio tu contrato, denuncio a CVC y lo denuncio todo porque es que contigo es imposible. Pero bueno, que es que a Tebas le pasa un poco como al Barça, que por cierto ya me vale para hilar con la siguiente noticia.